¿Qué es el tema de Berlanga? Las fantasías colectivas y con este tipo de ideas que Luis ya ha abordado antes y es algo que hay detrás de la película y que se refleja en ella, es la cuestión del milenarismo y de todos los horrores que vienen con el cambio de milenio. No sé, aquí la mayoría del público es muy joven y por lo tanto no sé si alguien les ha contado que había como un horror porque iban a paralizarse todos los ordenadores del mundo y todo se iba a caer. Es decir, nuestra vida no estaba en aquel momento siquiera cerca del sistema que hoy tenemos montado en torno a la red. Y sin embargo en aquel momento ya había una preocupación grande, se iban a fundir todos los ordenadores con el cambio de milenio. También España iba a entrar en el euro, era otra cuestión. Íbamos a entrar en Europa ya esta vez sí. Ya se habían dado paso, bueno, no solo España, los países europeos iban a asumir el euro, no todos, pero España era uno de ellos. Y también había algunas preocupaciones sobre cómo iba a ser esa transición, cómo iba a ser el cambio. Y sí recuerdo que hubo dos años, hasta 2002, estuvieron conviviendo los euros y las pesetas todavía hasta que ya se impuso el euro definitivamente. Pero la superstición milenarista estaba de algún modo en Luis García Berlanga, que había presumido tantas veces de su superstición. Se consideraba a sí mismo supersticioso. No es un secreto porque lo contó en ocasiones, llevaba una bolita de madera en el bolsillo para tocar cuando oía alguna palabra que él consideraba especialmente nociva para un supersticioso. Solíamos hacer bromas con ello, pero en ocasiones veías que lo tomaba muy en serio. He hecho durante el rodaje de Paris Saint-Baptain, como durante rodajes previos, había un personaje valenciano que acudía a verle al rodaje. Y cuando aparecía esta persona, a quien veíamos frágil y no sospechábamos que pudiera entrañar ningún peligro, a él lo teníamos que sacar por una puerta de atrás, del sitio donde estuviéramos, para que no se acercara a hablarle y este tipo de cuestiones. En fin, puede parecer contradictorio en una persona de la brillantez de Berlanga, pero yo creo que la mayor de las autodefiniciones que ha hecho Berlanga alguna vez de sí mismo es esa precisamente, y es que él es absolutamente contradictorio. Creo que eso explica algunas de las cosas que Luis comentaba antes, porque yo creo que Paris Saint-Baptain es reflejo de toda esa contradicción. Es cierto, además, que si bien con cualquier cineasta, cuando abordamos su última película, siempre tendemos a atribuirle una especie de carácter de testamento, en el caso de Paris Saint-Baptain, era declarado, está en la película, de hecho, es muy evidente, pero era previamente declarado por Berlanga. Yo recuerdo que en este momento ya se había retirado como tres veces del cine, después de La Vaquilla, después de Moros y Cristianos. Siempre en las conversaciones, alguna vez yo intentaba tirarle de la lengua a ver si había algo en algún cajón, algo que pudiera querer llevar a la pantalla, y durante un tiempo decía que no, pero al final siempre aparecía alguna idea, algo que a él le gustaría llevar adelante. Y entonces, sí recuerdo, un día después de haber hecho ya la serie de Blasco Ibáñez, y estando absolutamente retirado, como las veces anteriores, empieza a hablar de la idea de llevar a cabo una película al estilo, decía él, de lo que había hecho Fellini con Intervista. Una revisitación de su obra, en la que aparecieran espacios, que habían aparecido en películas anteriores, personajes, se abundara en los conflictos que él retrataba, y supusiera una suerte de auto-homenaje. Tengo que decir también que en ninguna persona la palabra auto-homenaje sonaba tan modesta como en Berlanga, porque a la vez él mismo tendía a quitarse valor con respecto a lo que había hecho, siempre era alguien que atribuía los méritos de sus películas a colaboradores del equipo, a los guionistas, o al director de fotografía, o a quien era capaz de mover una Steadicam para hacer un plano-secuencia muy virtuoso. En fin, y ahí es donde empieza a recuperar ideas que habían quedado en el tintero, como aquella que comentaba Luis antes de una película con Piccoli, y si la película tenía que ser un testamento, y si la película debía de algún modo retratar a Berlanga pretendidamente de una manera distinta a las películas anteriores, el alter ego de Berlanga no podía ser otro que Piccoli, como ya habíamos visto en tamaño natural. Efectivamente se alude a muchas películas, o a varias de sus películas, en Paris-Tombouctou, pero como también ha contado Luis previamente, desde luego Calabuch y tamaño natural son, no sé si decir el padre y la madre, pero son dos películas muy distintas que sí son las que están absolutamente en la base de Paris-Tombouctou, aunque han pasado muchas cosas desde ambas hasta el relato que se nos cuenta en Paris-Tombouctou. Pues Berlanga, en este momento en el que hablamos del cambio de milenio y en el que se han operado muchos cambios en la sociedad, tendemos a hablar de que la sociedad ha evolucionado sin reflexionar en lo que implica la palabra evolución, y no sabemos si a lo mejor deberíamos hablar de involución, yo no lo sé, pero a veces creo que utilizamos la palabra evolución con una cierta alegría y dando por hecho que siempre el ir hacia adelante o el que pase el tiempo implica que estamos mejorando. No soy un nostálgico de nada, tengo que decirlo también. Pero bueno, en ese punto está Berlanga cuando aborda Paris-Tombouctou. Se han operado muchos cambios en el mundo, se han operado muchos cambios en España, se han operado muchos cambios en el ámbito de la producción cinematográfica, y eso no puede dejar de afectar a Berlanga, por más que Berlanga en este momento era ya el gran cineasta del cine español, reconocido en tantísimos ámbitos. Y yo suelo decir que, si bien Buñuel es el otro gran cineasta del cine español, por más que sean distintos, Berlanga tenía algo más que Buñuel no tenía y es que era netamente popular. Con Berlanga caminabas por cualquier calle y aunque no había todavía teléfonos móviles con cámaras y estas cosas, te estaban saltando constantemente para pedirle un autógrafo o hacerse una foto si alguien llevaba una cámara fotográfica, o agradecerle sencillamente la escopeta nacional o la vaquilla o alguna de las películas que más habían ganado el favor del público y por las que era más reconocido. Bien, es verdad que Berlanga lleva muchísimos años siendo Berlanga. Cuando va a promocionarse Plácido, estamos hablando de principios de los años 60, ya los carteles hablan de una película de Berlanga, Berlanga en grande, sin Luis, sin García, Berlanga. Es decir, quienes hacían la promoción ya asumían que el público sabía perfectamente quién era Berlanga, que había dirigido ya Bienvenido Mr. Marshall, y Calabuch, y Novio de la Vista, y Los Juegos de Milagro, que eran las películas que había hasta ese momento, aunque yo he invertido el orden de dos de ellas en cuanto a la cronología. Bueno, pues suponemos, y los que empezábamos en aquel momento y queríamos hacer cine y estábamos en el equipo, todos dábamos por hecho que, claro, una película de Berlanga, ¿qué problema podía tener Berlanga siendo quién era? Rápidamente nos dimos cuenta de que ni Berlanga estaba a salvo de los problemas a la hora de hacer Paris Tone Book Tour, como a la hora de hacer las películas previas. Alex de la Iglesia en alguna ocasión ha comentado que estas películas encierran ideas muy brillantes, pero que parece evidente que están infrafinanciadas. Yo creo que la palabra es clave. Y luego lo vivimos en el rodaje constantemente, todos los días. Algo que había cambiado, evidentemente, era el sistema de producción y la existencia de productores cinematográficos en España, como habían sido y como dejaron de ser. Berlanga había tenido, al menos hasta Moros y Cristianos, la complicidad de uno de los grandes escritores españoles y grandes guionistas españoles, Rafael Azcona, como es bien conocido. Y era alguien que, cuando él transmitía todas las ideas río que quería meter en la película, según el propio Berlanga, Azcona lo que hacía era contribuir a dar una estructura. Él hablaba de que aprendió estructura ya trabajando con Azcona, aun cuando había tenido guionistas tan buenos como José Luis Colina, en películas previas y otros. Bueno, pues en el momento en que llega París-Tomburtú ya no existe Azcona. La relación acabó, como solía decir Berlanga, como un matrimonio que se ha soportado muchos años y que, aunque se quieran, no pueden seguir trabajando juntos, después de Moros y Cristianos. Por otro lado, tampoco tenía otro de los cómplices capitales para él, que era Alfredo Matas en la producción. Alfredo Matas había hecho plácido y, al cabo del tiempo, en la primera película que hace después de caída la censura, la escopeta nacional vuelve a Alfredo Matas a convertirse en cómplice de Berlanga. Era la película, además, que había sido nominada al Oscar. Y, bueno, pues Matas y Berlanga inician una asociación para varias películas, principalmente las tres de la saga de la familia Leguinetche, Aristócratas venidos a menos, que retratan La Transición y La Vaquilla, que era un viejo proyecto que Berlanga tenía desde el año 48, desde cuando uno no había hecho ninguna película, y que después de varios avatares y de que la censura franquista la tumbara, que en otros momentos un INCI con Juan Antonio Bardemán al frente no compartiera tampoco en demasía la idea que subyacía en La Vaquilla, y que creo que es clave en el pensamiento de Berlanga la película, por apuntar algo al hilo de lo que se estaba comentando antes. Finalmente, en el año 85, consigue sacarla adelante con Alfredo Matas, pero Alfredo Matas ya no estaba y el panorama había cambiado muchísimo. Digamos, por no alargarlo más que, al igual en otras facetas, cuando Berlanga aborda Paris Tombouctou, él lo hace con una producción, como a él le gustaba decir, no de la producción sino de sus personajes, miserabilizada. De alguna manera, miserabilizada, por entendernos. Al igual que el calabuch que revisita es un calabuch miserabilizado. Ya no es ese calabuch idóneo donde la gente es más o menos bondadosa, bueno, tienen algún pecadillo, pero el cura hace trampas jugando al ajedrez y estas cosas, pero poco más. Bueno, hay algo de contrabando, pero todo es simpático y hasta la figura de autoridad tiene la cárcel abierta. El calabuch de Paris Tombouctou es un calabuch que está en el filo del siglo XXI y que, una vez más, como se ha dicho, es Peñíscola. Curiosamente, en el fragmento que he expuesto cuando se habla del Pope, dice el Pope de Peñíscola. Se menciona Peñíscola cuando se está en Peñíscola, pero se finge que es otro lugar. Y así es como Berlang aborda esta producción. Como guionistas tiene a tres personas que tradicionalmente, sobre todo en ese momento, no son considerados especialmente guionistas. Jorge Berlanga, de alguna manera, o Jorge Berlanga sí que tiene un determinismo genético, digamos, como broma, como guiño, entre comillas, que comparte mucho el universo paterno. Jorge era una persona muy brillante y, bueno, pues Jorge era uno de ellos y había participado en guiones anteriores con su padre, alguno de los cuales no vio la luz. Y Gómez Rufo era netamente escritor, había conocido a Luis durante su etapa al frente de la Filmoteca Española, porque era una de las personas del equipo de Filmoteca Española y había escrito la autobiografía, perdón, la autobiografía, sí, digamos, la autobiografía de Berlanga, Contra el poder y la gloria, que a veces comentando con José Luis García Berlanga suele subrayar la idea de que Gómez Rufo en determinado momento se convierte en el propagandista de su padre. Es el que sienta un relato que narra la historia de Berlanga tal cual la conocemos y tal cual la ha seguido contando él hasta el final. Y prevalece. Y, por qué no, a lo mejor hay que imprimir la leyenda. Desde luego la realidad yo creo que no se aleja mucho de la leyenda. Y la tercera persona era Javier de Amezúa, que había sido guionista con José Luis Berlanga y con Jorge en la serie Villa Arriba y Villa Abajo, que nacía de un anuncio que había hecho José Luis Berlanga para, creo que la marca era Fairi, si no me equivoco, con los dos pueblos que rivalizan, que al final es esto que comentabas también. Los de Villa Arriba ya han acabado y los de Villa Abajo ya están frotando. Bueno, pues con ellos la producción contrata a estas personas para que se pongan al servicio de Berlanga. Yo creo que Berlanga sí es determinante. Creo que lo que haya particular de cada uno de ellos en el guión es un filtro del mundo de Berlanga. De hecho, Javier Gómez de Mezúa estaba en rodaje que Luis siempre decía por primera vez me ha concedido la producción lo que siempre he pedido que es un guionista en rodaje porque como iba modificando y cambiando quería tener a alguien que tuviera toda la película en la cabeza y no se despistara con ningún cambio algo que luego está fuera de sitio o se crearan diálogos nuevos o se creara algún final de escena distinto. Pero recuerdo también a Javier un poco atribulado porque Luis no consentía sus ideas tampoco. Es decir, al final creo que Berlanga era tenaz a la hora de diseñar este mundo que nos presenta y me parece bueno decirlo a la medida en que nos situamos ante ese Berlanga que rueda en el año... creo que ruedamos en el 98 ruedamos en noviembre-diciembre del 98 octubre-noviembre-diciembre del 98 se estrena en el 99 y bueno, pues yo creo que eso es capital el conocer la intención de Luis no para interpretar la película naturalmente pero sí queremos saber un poco el origen de la película. Las dos películas que hay debajo como decíamos son Calabuch y Tamaño Natural sobre todo hay otras cosas hay muchos detalles de otras películas de Berlanga el empresario que quiere comercializar el retrete 2001 que en aquel momento cada vez que decíamos 2001 lo que veíamos automáticamente era la nave de Kubrick el hueso estaba implícito pero la nave de Kubrick la veíamos con respecto al imaginario del momento el retrete 2001 era la miserabilización absoluta del utensilio creado por el ser humano hay una escena algo del making of que esta tarde con Julián igual es interesante que lo veamos que es como Luis enseña a Piccoli a bajarse los pantalones para sentarse sin que se le vea nada con la carcajada del equipo lo podremos ver esta tarde y luego está Piccoli claro, Piccoli es el alter ego de Berlanga en la medida en que lo había sido en Tamaño Natural que es probablemente su película más personal no porque el verdugo no sea personal no porque las demás no sean personales sino porque de alguna manera es una película en la que Berlanga se muestra se desnuda sus miedos desde lo que hablamos aquí y los expone al público de manera más clara y más impúdica viniendo de alguien que por otro lado era bastante pudroso pero para eso está la película probablemente Piccoli era alguien que ya cuando Tamaño Natural era una estrella del cine internacional había trabajado ya en todas partes y había trabajado con Renoir y con Godard y con Melville y con Hitchcock y que en el rodaje nos contaba historias de Fritz Lang del rodaje de Le Mepri la película de Godard es decir era alguien reconocible en todo el mundo y era una estrella internacional y es quien se convierte en el alter ego de Berlanga pero había entrado ya en Calabuch bueno, perdón en las otras películas que decía El empresario del retrete 2000 perdón porque me voy por las ramas equivale de alguna manera a Artemio Bermejo que es el empresario también de retretes de Todos a la cárcel que se mete en esa fiesta en favor de los presos de conciencia intentando que el director general de cultura sanitaria que es algo que se inventa en Berlanga como el delegado general de bienvenido Mr. Marshall le pague lo que le debe la administración le pague los retretes que puso en un hogar de la tercera edad y que no le ha pagado nunca pues sería el equivalente que a la vez rima también con el plácido de plácido que se pasa toda la película intentando cobrar la letra detrás de cobrar la letra no, perdón pagar la letra que es algo un poco anti español luchar para pagar normalmente es para no pagarla y bueno pues existiría esa equivalencia hay incluso objetos que aparecen en la película que vienen de otras películas de Berlanga el San Dimas que aparece en la iglesia es el mismo San Dimas no es una reproducción es el mismo San Dimas de los Jueves Milagro que está lo tenía la familia de Pepe Isver y lo prestó para la película y así hay un montón de rimas con otras películas suyas pero desde luego Calabuch es clara como decíamos y tamaño natural también ocurre que como contaba en Calabuch se han operado también muchos cambios y muy radicales ya cada uno va a lo suyo la mezquindad se impone la miserabilización de todo es total donde antes podíamos encontrar un cierto humanismo ahora todo es patéticamente ridículo espantoso muy cutre visualmente y está muy buscado recuerdo momentos en el rodaje donde le enseñaba a la gente de arte cosas a Luis para poner y decía no, no, no eso es demasiado sofisticado más cutre más cutre tal y se lo buscaba en todo momento y y bueno pues ese es el Calabuch que nos presenta Berlanga al filo del nuevo siglo un un Calabuch que para él retrata evidentemente a España como decía Luis y desde luego le retrata a él mismo porque él no se excluye algo que hace Berlanga siempre es no convertirse en observador de todo aquello aunque su alter ego Michel Piccoli en la película pueda parecer que pasa como observador es alguien a quien se le frustra cualquier intento de llegar más allá Calabuch es una trampa quiero recomendar ahora que digo esto el artículo de Begoña Siles a propósito de Tengo miedo de Berlanga en la revista Magma y que estaría muy bien sería una ponencia fantástica aquí pero se puede leer naturalmente y ese Calabuch en el que en el que ha cambiado todo es el que con el que quiere retratar Berlanga nuestra sociedad esa dificultad para llegar a ninguna parte a ninguna parte donde se pueda estar solo que es lo que busca al final el personaje de Berlanga el personaje que representaba Berlanga y que interpreta Michel Piccoli La soledad es uno de los temas de Berlanga es el tema quizá el tema del cine de Berlanga está ya en Calabuch aunque está de manera distinta en Calabuch hay un personaje que huye que quiere esconderse que no va a Calabuch como se ha visto en estas jornadas pero quizá haya público que no lo haya visto es un científico nuclear que no quiere construir bombas atómicas y escapa de los Estados Unidos y aparece en un lugar perdido en el Mediterráneo que es Calabuch y que es como aquí Peñíscola y este personaje encuentra un mundo para él idílico un mundo del que no se quiere ir realmente él no quiere salir de Calabuch finalmente y creo que los spoilers están sobrevalorados por eso vamos a hacer un pequeño spoiler finalmente este hombre es encontrado es localizado es localizado a través del cine porque hay un noticiario que recoge o en el nodo se recoge las imágenes del científico y finalmente aparece en un periódico una fotografía suya y se le localiza y tiene que volver al lugar del que escapaba esto es constante en esta película está el personaje de Gaby que cuenta como huyó de Calabuch pero su vida fue frustrada al cabo del tiempo él dice una frase algo así como por quien te puede fastidiar la vida que es la familia Berlanga los personajes de Berlanga siempre están huyendo o intentando esquivar cualquier organización de la sociedad bien sea la familia bien sea la iglesia bien sea el estado quien fuere buscan los márgenes intentan regatear y naturalmente siempre fracasan todas las historias de Berlanga son historias de un fracaso algo muy evidente aquí también y Gaby dice esto yo recuerdo que Luis era muy contrario al programa quien sabe donde lo detestaba decía que que esto que era que si alguien quería desaparecer la familia empezaba a pasar fotos desde que tomó la comunión hasta la última foto que hay se le localizaban en algún lugar del mundo en una isla desierta donde él había querido desaparecer y era reorientado y regresado otra vez al núcleo familiar y a él le parecía esto una atrocidad esta es la historia de tamaño natural que es la otra película que hay debajo de de la construcción de paraíste un personaje que tiene éxito social que tiene familia que tiene madre que tiene amante y que quiere huir de todo ello y entonces busca la manera de salir de esa de esa sociedad de de ese entorno y de conseguir la soledad la soledad asociada siempre a la idea de libertad en Berlanga ocurre que comete el error de llevarse la muñeca por si alguien no ha visto la película Michel Piccoli el actor de esta película en tamaño natural huye de todo ese mundo con una muñeca que también recuerdo que a veces había gente que le decía a Luis a mí me gusta mucho la de la muñeca hinchable y él se molestaba mucho porque decía que no era una muñeca hinchable decía pero si cada muñeca costaba un millón de pesetas de la época había varias que se nota en la película que van cambiando porque para él la idea de la muñeca tenía que ver con algo que iba más allá del puro acto sexual y había una idea de juego y es lo que él hace con la muñeca y acaba recreando con la muñeca todo ese mundo de que él pretende escapar y acaba en el fondo del Sena porque no hay posibilidad de escapar de donde quiere hacerlo y automáticamente hay automáticamente no es la palabra pero bueno y hay un hombre encima del puente sobre el Sena que recuerda a Piccoli y que está viendo que la muñeca vuelve a salir a flote dando una especie de idea de que se inicia el ciclo de nuevo otro hombre que quiere escapar que encuentra la muñeca y al que le resulta imposible escapar porque es tanto como escapar de sí mismo esto está al final de la película que hemos visto también con la bicicleta que señaliza que va de París a Tombuctú y ya se nos adelanta que nunca va a llegar a Tombuctú y cuando hay un hombre que es Piccoli que ha dejado ya la bicicleta porque va a acabar con su vida porque parece que es la única vía que encuentra de escape y es el empresario el que huye con la bicicleta acaba abandonada en la carretera y hay otro tercer hombre que la recoge y va a ninguna parte como canta la canción como se canta en la canción me parece que estos modelos son evidentes ¿están las fotografías? no, no hay problema no hay problema no hay problema me parece que estos modelos son evidentes y si quería como va siendo tarde si quería hacer hincapié en el tema que sugería en el título a esta charla que es esa idea de los silencios que hay en medio del bullicio berlanguiano Calabuch es evidentemente bullicioso más que bullicioso es ruidoso como decía Jesús ayer es rococó y por eso representa también la sociedad en la que vivimos es muy extraño en una película de Berlanga encontrar esos momentos de silencio que aquí sí encontramos y a los que voy a hacer alusión y vamos a ver en la pantalla es muy llamativo porque siempre hay lo característico de Berlanga es ese barroquismo de planos abigarrados de actores en primer término actores en segundo término todos hablando a la vez por eso se comenta tantas veces que es tan difícil de subtitular porque se está diciendo algo en primer término pero alguien está diciendo algo al fondo y en fin esto es algo que caracteriza al cine de Berlanga normalmente Berlanga hubo además de los momentos le molestaban incluso los momentos evidentemente simbólicos en su cine por eso rechazaba al final de Vivan los novios aquella comitiva fúnebre que dibujaba una araña vista desde el cielo le molestaba al de la vaquilla porque decía que era muy evidente esto de la idea que había detrás de que entre unos y otros acabaron con el alimento y con la fiesta pero el que fueran tan simbólicos una vez hecha la película le molestaba y no hablaba bien de sí mismo a la hora de concebir esto y sin embargo hay algo extraño en en París Tomuctú que no es bueno ha hecho Luis alusión a ello antes también que no es muy de Berlanga estamos 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 aquí ah me has dicho que tarda un poco pero es este momento precisamente un momento de una llamada que no sabemos a quién hace si no lo cuento yo no hay problema puedo doblarlo no importa lo que está desactivado ah que está desactivado ok gracias a ver esto es que nos hemos ido atrás ¿verdad? sí en capítulos ¿dónde está en capítulos? es que no me veo con las sentencias en transacciones vamos a volver a la parte de atrás en serie hacia adelante ahí estaba el bullicio aquí está el silencio en el taller de Boronaz ¿cuál está desactivado? Es una llamada previa al suicidio. Es una llamada previa al suicidio que nos podemos preguntar por qué alguien está haciendo una llamada que ya ha intentado hacer antes. Ya le hemos visto haciendo la llamada y no recibiendo respuesta antes. Es alguien que llama a alguien que no ve y que no consigue ninguna respuesta de él. ¿Cómo vuelvo al menú, por favor? Si es que me voy al principio. Y ahí todo va pasando por fragmentos conforme la película. A ver, pues... ¿Y tengo uno para llegar de tirón? Para no... Tendríamos que salir desde... Es que no salió de los antiguos. No hay problema. Pues llegaremos enseguida. Hay otro momento... Vale, pues hemos empezado desde el principio. Al principio de la película que rima con este, de alguna manera. Sí, por favor. ¡Armundo! ¡No! ¡Paremos! ¡Paremos! ¡Ator我在! ¡Vamos! ¡El節目! ¡T enormes! ¡Paremos! ¡Vamos! ¿Paremos otrosrosos? Perfecto... ¿Qué tal ahora? ¿Puedo hablar? En realidad voy al minuto dos. Sí... 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 Casi. Ahí. Sí, pero no sale la escena Pero no sale Es que se ha quedado bloqueada la vacina Sí, bueno, como vamos mal de tiempo la puedo contar, porque como hemos visto todos la película esta mañana ¿La quito? Sí, no, pues la quitamos Hay un momento, si Si no empezará del principio Sí Sí, hay un momento al principio de la película en el que también vamos a ver por primera vez a Michelle que intenta suicidarse pero previo al suicidio pasa por una sala donde tiene una paciente vendada con los ojos vendados y los ojos, toda la cara en realidad solo asoma la boca para que pueda pronunciar ¿Quién está ahí? ¿Quién me escucha? Son las palabras que dice Y Michelle no dice nada Michelle la mira creo que no llega ni a cogerse de hombros y abre la ventana para saltar al vacío en el mismo momento en que se frustra ese salto al ver la bicicleta que señaliza el París ¿Está ahí? ¿Minutos uno? ¿Te sirve un poquito? Me sirve, me sirve, sí Gracias Ahora, gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La clave quizá esté en algo que decía Luis riéndose durante el rodaje, cuando preparábamos la escena del suicidio frustrado final de Michel, que cuando le hablaba Piccoli le decía, sí, sí, ahora tú vas hasta el teléfono y haces la llamada divina. Es decir, haces la llamada divina. Entonces, aunque esto no aparece ni en el guión ni aparece en ningún sitio, probablemente nos esté dando una clave. Una clave con respecto a una cuestión existencial tal como podría plantearla un amuno, por decir, alguien o cualquiera de nosotros. No sé si tanto. Es decir, si hay un alter ego de Berlanga en la película, más o menos, y es Piccoli, y Piccoli está preguntando, está buscando una respuesta. ¿Podríamos entender que Berlanga, representado en Piccoli, está intentando comunicar con Dios? Podríamos entenderlo. Comunicar con el propio Berlanga en la medida en que es su creador. Berlanga solía decir en ocasiones, no solo en esta época, sino tiempo antes, 20 años antes ya en alguna ocasión, en algún programa de televisión, hablaba de que el oficio del cineasta era el que más se acercaba a una idea de Dios. En la medida en que organizaba un mundo, ponían él unos personajes e intentaba que aquello cobrara vida de alguna manera. En esta época, sí, precisamente, él fantaseaba con la idea de robar fragmentos de vida o generar fragmentos de vida en los que él fuera una especie de Dios con similitudes a la idea cristiana de Dios, que deja libertad al ser humano para orientarse como desee, y por lo tanto, él planteaba que lo que le gustaría hacer en su cine, y en esta película concretamente, es poner a los personajes, dar acción sin haber dado ninguna indicación a ellos y que ellos fueran moviéndose y originando la escena. Y luego, el poder montar esas escenas que tendrían el valor de ser fruto de la libertad de esos personajes, de esos actores, interpretando esos personajes, y él estaba convencido de que, o al menos, puede ser una butada, pero que también es en Luis algo que se daba en ocasiones, pero estaba convencido de que eso sería mucho más rico artísticamente que cualquier intento de vehicular que pudiera hacer él sobre la acción de los personajes. Y decía que para él esto sería una idea definitiva de cine, interpretando esa idea de cine como una imitación pura de la realidad. Quizá en ese sentido podemos leer estas escenas, al principio y al final de la película, que a menudo pasan desapercibidas, a mí, e incluso con este comentario de la llamada divina, y en la primera ocasión en la que vimos la película también, tampoco fue lo que me llamó más la atención, pero a base de verla fui cayendo en que hay una falla evidente, donde todo el bullicio desaparece y hay un momento absolutamente íntimo donde se está haciendo este planteamiento. La idea de Berlanga con respecto a sus personajes y a la búsqueda de la soledad era indisociable de la idea de ganar la libertad, y entendía que sólo se podía conseguir ser libre si se conseguía estar absolutamente solo. Ocurre que esto nos podría llevar a algún tipo de silogismo, y podríamos llegar incluso a, sumando todos estos factores, estas premisas, llegar a plantearnos si para Berlanga conseguir esa libertad es algo terrorífico, y es algo que le puede llegar a dar miedo, ponerle la visión en abismo, y temer cuanto puede ocurrir una vez conseguimos aquello que deseamos, que es encontrarnos con la libertad. Es algo que, comentando con algunas personas que han visto la película, se han llegado a plantear. Yo no estoy muy seguro de ello, Luis naturalmente era alguien absolutamente partidario de una libertad radical, si es que se puede hablar de una libertad radical para todo el mundo, y su empeño era a la postre, no creo que pudiera tener ese terror a la libertad, en la medida en que creía que no había miedo en ese sentido, puesto que era inalcanzable la libertad, y nunca podía lograrse, como él trata de expresar con sus películas. Dicho esto, y que son las dos y tres, yo creo que no me resta más que agradecer la atención, y la atención tan prudente con la que habéis asistido al devenir de este mini relato, y espero que de alguna manera haya servido para arrojar alguna pequeña luz sobre alguno de los aspectos de la película. Gracias por ver el video.